¡Cali, pariente! ¡Eve que ser mexicano y mucho lo dicen por ahí! Puede ser que sea verdad Me les presento primero el pato por muy formal El pato ya se echó a nadar Maldesa, claro, la verdad Simplemente me hace llorar Los recuerdos que llegué a mi mamá Y se me han dado tan fatal Por el que tuve que pasar Hoy la venganza es prioridad Hace las decisiones de mi mamá Las enseñanzas de mi mamá Las que me han hecho progresar Y se miro muy seguido a mi viejo Pues la chapa es primordial Aunque el tronco ya de pasar El perfil bajo y no alardear Las órdenes que hay que acatar Y respirando te va a estar Un pesquito para pistear Sino que entregan las maldades Mis hermanos me han de arrodiar Lo hago borracho y no soy gacho Pero si buscan le encuentran Nomás se los quería aclarar No crean que porque estoy chamaco No le entiendo a este trabajo Aunque no me interesa la edad Mi palabra vale Nada más clientela Mucho es la que hay Y a mí yo siempre haría Soblar un saludo Quiero mandar al viejo Ya que así no está Al orden nunca le falla Por ahorita todo tranquilo No se han escuchado ruidos Que nos puedan afectar Trabajo de gente por gente Pero respeto a la gente Pa' que me puedan respetar Me les despido chavalones Un abrazo a los señores Mando un abrazo a mi afán Que traiga pato y norteño Porque ven en el fiesta El pato ya se echó a la Arrepenticales compadre cuantos Con los chicas viejos Y aquí hay No se han desaparecido ¡Suscríbete!